Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal. Bienvenidos de nuevo a Phantom Doctrine. Nos quedamos si os acordáis del capítulo anterior que nos había costado matar a la gente esta, la gente Féretro, que va a necesitar uno, pobre tica, porque no detectaba a este tío como en otra habitación y entonces vine con dos agentes creyendo, creyendo que necesitaba tres, porque esta tía tenía 119 de vida, pero no, la cosa es que fallaba esta puerta, no detectaba que aquí había otro agente y me decía que me faltaban agentes para hacer la irrupción, ¿vale? En la sala. Total, lo conseguimos. Tenemos a dos agentes muertos de 10 soldaditos. Entonces, vamos a hacer el cuento de la vieja, ¿vale? Tenemos uno, dos, tres. Tres, ¿vale? Tenemos tres tíos aquí. Tres. Tres tíos. Aquí no había nada. Tres tíos tenemos. Tres. Los dos muertos, ¿vale? Cuatro, cinco. Aquí había un soldado. Seis. Aquí había otro. Siete. Nos faltarían tres, ¿vale? Nos faltarían tres, a no ser que tenga yo aquí uno, que está perdido. Me voy a mover con ninja aquí para ver los que hay aquí, ¿vale? O sea, nos faltan tres tíos, ¿vale? Vale. Este está aquí, ya lo hemos visto. Vale, los tres que habían ahí. Pues, los tres que nos quedan seguramente están arriba. Y probablemente hará otro agente. Por lo tanto... Por lo tanto... Vamos a ir con cautela. Tenemos aquí... Esto. A ver... Observador. Vamos a ver. Aquí sí que podías llegar. Aquí lo habíamos mirado, ¿verdad? Esto. Estaba limpio, ¿verdad que lo habíamos mirado? Sí, 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 sí. Lo habíamos mirado. Por lo tanto, podría subir por las escaleras. ¿Vale? Podría saltar por aquí y subir por las escaleras. Y eso es lo que voy a hacer con borrasca. De hecho... Esto también estaba limpio. Le vamos a echar otro vistazo. ¿Vale? De hecho, le podríamos echar el vistazo aquí y le podríamos echar el vistazo aquí. No sé dónde lo he echado antes. Pero le echamos un vistazo aquí. ¿Vale? Confirmar. Para asegurarme de que no ha salido nadie. Y subiremos por las escaleras. Qué coño. Efectivamente, no hay nadie. Vale. Por lo tanto, como no hay nadie, Nitro puede ir por aquí tranquilamente. ¿Por uno? ¿Por qué por uno? Ah, porque me los acaba de cargar, claro. Y ha gastado un por uno. Muy bien. ¿Vienes para acá? Bueno, hola. Hola. Muy amable el tío. Siluro también puede salir por aquí e irte hasta aquí, hasta la escalera. Con un por dos. De hecho, podría subir arriba. Pues Siluro, te vas para acá. Porque subir por aquí, no sé yo, ¿eh? Igual borrasca... Igual borrasca se viene aquí. Y sube por aquí. Depende de cómo estén las cosas. Vamos a hacer así, vamos a hacer eso. A ver, aquí dudo que se ponga alguien, ¿no? Los ponemos aquí. Vale. Y esta está mirando aquí, ¿vale? O sea, nos faltan tres tíos. Eh, acordaos. Aquí había alguien. Hostia, no sé si había alguien aquí. Ah, no me acuerdo. Vale, habíamos dicho que con Cosmos... Con Cosmos iríamos a ayudar... Para cazar a este... A uno que hay por aquí, ¿no? Es que Cosmos es súper lenta, pero bueno... Cosmos irá a ayudar para allá. Cuando llegue. Y este se queda aquí. Pasamos turno, venga. Actividad enemiga. Vale. Nitro. Siluro. Vale. Siluro, aquí no había nadie. Pero no está de más... Echar un vistazo con el truco de almendruco. Nadie por aquí, nadie por aquí. Vale. Por lo tanto, como no hay nadie... Te vas a venir directamente aquí a hacer fotos. ¿Vale? Ah, como salta. ¿Vale? Y ya, pues, haces fotos. Muy bien. Así ya solo nos queda uno. Que yo creo que las dos cosas van a estar aquí. Pero bueno. Vale. Por lo tanto, como esto está vacío... Nitro... Nitro puede subir tranquilamente. Vale. Y aquí va a haber un agente. Pero vamos, como está mandado... Este... Podemos hacer el truco de almendruco. Joder, tío. Borrasca es que se mueve... De siempre, tío. Desde que lo tuve por primera vez, tío. Yo creo que es... Si no el mejor agente, uno de los mejores, tú. Fijaos qué movimiento tiene. De hecho... No sé por qué no llega aquí. Estos dos recuadros no sé por qué no llega. Pero bueno. Y este. Pero bueno. Y este. Este sí que es sospe... Este sí que es sospechoso, tú. Este recuadro. Ah, y esto sí que llega. Sí que llega. Aquí no llega. No sé por qué no llega a estos, eh. Pero bueno. Vale. Aquí hay alguien, ¿vale? Está claro. De hecho, si hago así... No, no me marca quién es, claro. Vale. Por lo tanto, si está aquí y abrimos por allí, nos verá. O sea que si luro... Eh... Nos esperamos y ya abriremos. Abriremos por otro lado. Aquí hay puertas. Sí. Perfecto. Vale. Vale. Eh... Pasamos turno. Va a ser más difícil matar a los de aquí abajo. Con los civiles. Que... Que a la gente este que va a ver aquí arriba. Vale. Tú le pones aquí. Y abres. ¿Y quién hay aquí? Otro tío. Vale. Nos queda uno menos. ¿Vale? Y este tío parece que no se mueve. Como no se mueve... Bueno, luego haremos un por uno. Abriremos esto y nos piraremos. Este tío me lo tengo que cargar. De hecho... De hecho... ¿Dónde...? ¡Ala tío! Disparan desde allí. Me cago en 10. Línea de tiro bloqueada. Bueno, veremos si se mueve. De momento lo tenemos ahí vigilado. ¿Vale? A ver, borrasca. Detectan otra vez a este. Si sigue en el mismo sitio. Ya no está en el mismo sitio. Está aquí. ¿Qué rápido se le escoge? Vale. Está aquí. Por lo tanto... Yo creo que podríamos abrir con Siluro. Yo creo que podríamos abrir con Siluro. ¡Está aquí! Vale. Vale, vale. 97. Me la puedo cargar ya. Me la puedo cargar. ¿De hecho? Es que quiero probar... No sabéis las ganas que tengo de probar el Franky, tío. ¡Matarice! Le puedo pegar un Franky. Vale. Le puedo pegar un Franky. Pero... Pero... Aquí hemos dicho que teníamos a alguien, ¿no? ¿Dónde era? ¿O era aquí? No, no, no. ¿Dónde era? A ver. Tiene borrasca, tío. Céntrate, borrasca. Céntrate. ¿Dónde hemos dicho que estaba? Aquí. Aquí hay alguien. No sé quién. Pero hay alguien. Y este de momento no se mueve. Entonces. La cosa sería... Esta no me ve. Y se va a mover aquí. Por lo tanto, si me muevo aquí... Con un por dos. Si me muevo con un por uno... Veré quién es. Esto va a ser arriesgado. Ya os lo digo ahora. Me voy a mover aquí con un por uno. Me voy a mover aquí con un por uno. Y veré quién es este, tío. Venga. Borrasca sube. ¡Lol! Cagancho. Aquí hay otro. Vale. Esta es una civil. Y aquí hay un... Un guerrillero. Vale. Esta se va a mover aquí. Esta se va a mover aquí. Este guerrillero... Que está aquí... No sé qué va a hacer. Por lo tanto, la cosa sería... Suprimir a este. Pegarle un tiro a esta. Esta se mueve aquí. Con este me cargo a este. Y con este... Suprimo aquí a esta, ¿no? Ah, no. Y tengo al siluro. Tengo al siluro. Vale. Pues... Mira. Vale. Siluro... Siluro llega aquí a suprimir a este. ¿No? ¡No llegas! ¡Cabrón! Hostia puta, no llega tú. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Esta hemos dicho que se mueve para allá, ¿vale? Este... Hemos dicho que no se mueve. Vale. Está aquí este. Por lo tanto, me pongo aquí. Y le pego un tiro. ¿Vale? Me pongo aquí. Ya está, los tres que me faltaban, ¿vale? Los tres agentes. El agente y estos dos. Hola, ¿qué tal? A dormir, tío. Le pego un tiro, así no pierdo... Lo de la supresión, tío. Que me deja sin... Sin percepción. Tiro en la cabeza. Hola y adiós. Confirmar. Vale. Ni te has enterado, tú. Vale. Nitro. No puedes hacer nada. Esta, esperemos que no se gire hacia aquí. Por lo tanto, Siluro se coloca en posición para llegar allí, por si acaso. Siluro. No te ve esta, ¿no? De hecho, podríamos... Podríamos hasta llevarnosla, ¿verdad? Pero vale. Siluro se coloca aquí. Bueno, se coloca aquí por si podemos hacer desaparecer el cuerpo. Ah, pero entonces lo pilla. Ah, no. Siluro va con traje. Vale. Va... Que Siluro, ¿puedes hacer algo? No, ¿verdad? Deshacerte del cuerpo. Confirmar. Ninguno. Vale. Le pegamos un tiro a esta, que tengo unas ganas tremendas de probar el Franky, ¿vale? Ahí está. Lo que no sé es si se agota. O sea, no era necesario, pero bueno. Hay que probarlo, tíos. Matarife. Objetivo. Ahí está. Esto es lo que quería ver. Mírala. Y encima es sastre, ¿sabes? Dios. Ole, tú. Dios, que tiraco. Me ha encantado. Vale, tú. Perfecto. Y solo me queda esta. Bueno, solo me queda esta, no. Nitro. Nitro. Nitro, puedes suprimir a este. Puedes suprimirlo, ¿no? ¡No! ¡No! Menos mal que lo ha matado. Menos mal que lo ha matado. Yo quería suprimirlo, tíos. O sea, ha quedado de película, ¿eh? De lujo. Vale, estupendo, chachi. A menos que esta, ahora se gire para acá y lo vea. Ah, no, no. Está la puerta cerrada. Vale, todo depende de esta. Vaya dos cagadas. En el anterior capítulo, si os acordáis, entré en una sala y estaba el agente. Y me había quedado sin movimientos ya. No lo había visto. No lo había detectado. Fui un poco imprudente. Y aquí ahora, esto que ha sido un fallo de cálculo, simplemente. O sea, yo quería suprimirlo, pero le he dado... Ya me ha pasado más veces, por eso. Si os acordáis. Vale. Entonces, esperemos que no dé la voz de alarma. Por si acaso, este tío se va a mover para acá. Por lo tanto, lo suyo primero es matar a este de aquí. Por lo tanto, vamos a movernos con esta para acá. Vale. Y mataremos a este en cuanto lo veamos. Y vamos a ver arriba qué pasa, tú. Ah, claro. A este ahora le queda movimiento. Pues mira, oye. No hay mal que por bien no venga. Eh, eh. Nitro, ven para acá. Venga, abres esto y esperemos que completemos todo ya con esto, tú. Que tengamos que buscar. Vale, 6 de 6, 7, 7. Perfecto. Vamos a ver el movimiento de esta tía que me lo... Es la que me va a determinar todo. Este movimiento va a ser clave. No te gires por tu madre. No te gires. Vale. Vale. Eh, me gusta que los planes salgan bien, tú. Eh, borrasca. Ah, mira, esta hasta se sale fuera y todo. Vale, borrasca. Eh, la suprimes. Supresión. Vale. Vale, ya está. Suprimida. Perfecto. Y, eh, nos piramos. Nos piramos. Vamos a bajar. Sí. Vamos a bajar al piso de abajo. Y a salir a la calle, básicamente. Pues podemos bajar por las escaleras estas. ¿Sí o qué? Pues tú te bajas por aquí. A tapa. Tú te vienes para acá, ¿no? Por aquí será más corto. Las escaleras estaban para allá, ¿no? Pues tú te vienes para acá. Tú te esperas. Nitro. Te vas para abajo. Vale. Ninja. No ves a ese todavía. Por lo tanto, te esperas. Vale. Cosmos. Hostia, Cosmos no la hemos movido tú. Eh, mira. Cosmos es súper lenta. ¿Vale? O sea, paso. Paso de Cosmos. Que se quede aquí. Me quedan 10 agentes. O sea, 10 soldaditos. Hemos matado a 3 agentes. 5 me quedan, ¿vale? 1, 2. El que está aquí, 3. El que está aquí, 4. ¿Y quién era el quinto? 1, 2. 3. 4. Me falta uno, ¿tú? 1, 2. 3, 4. Me falta uno. Vale. Bueno, ahora lo veremos tú. ¿Dónde estaba este? Este no lo acuerdo tú. Bueno, vamos a esperar. Ahora haremos memoria. Igual está aquí. Igual está aquí. No sé cómo me he contado tú. Vamos a ver. Vale. Vamos por pasos. Siluro. Tú que tienes... ¿Esta ya lo ve? No, no lo ve. Tú que tienes el traje. Te vienes para acá. Chinocha, ¿no? No, pero por ahí no. A ver, Siluro. Ah, bueno, vale. Sí. Sí, sí. Va a saltar por la ventana. Bueno, va a hacer el camino corto, ¿vale? Ya me vale. Es igual. Mira. Camino corto. Vamos a hacer aquí. Ahí está. Y se mete. ¿Vale? Perfecto. Ir a ver qué pasa por ahí. Eh, borrasca. Borrasca. Te metes por las escaleras. Te bajas para acá. Y punto. Aquí no había nadie. Aquí no había nadie, ¿no? Aquí es donde hemos matado a... A la otra gente. Y aquí no había nadie. Me falta un tío, nen. Bueno. Baja. Nitro. 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 Quédate fuera. De hecho, vente por aquí y pego un salto. Y quédate fuera también. Vale. Y ya se encargarán ninja. Ninja te vas a encargar de... Este de aquí. Vamos a venir por aquí. Vale. Uno. Ah, este era el otro, coño. Dos. Tres. Cuatro y cinco. ¿Vale? Vale. Pues Nitro vendrá para acá. Vale. Pasamos tú. Va a ser difícil matar a esos, ¿eh? Va a ser difícil. Pero nos hemos liquidado toda una célula, tío. Aquí este no sale, tío, porque sabe que me lo voy a cargar. Por lo tanto... Sí, Luro. A ver si lo pillas. ¿Dónde está este tonto? Bueno, haces un por uno para acá. Está aquí. Vale. Y esta nos pillaría. Por lo tanto, vamos a esperar a que se pire. Va a venir aquí y luego se viene para acá, ¿no? Pues nos vamos a poner... Por aquí. Vamos a volver. Vale. Ya saldrá. Me lo cargaré aquí. Vale. Entonces, ninja. Tú con este. ¿Vale? Que no se mueve. Y este... Hay que suprimirlo también. Este no se mueve, ¿vale? Este civil... Tendremos que liquidarlo a este civil también. Vale. Estos tres están localizados. Vale, vale, vale. Nitro. A este lo pillaremos por la espalda. Como no se mueve, pues vamos a por este. Este viene para acá, Nitro. Vale, ya están todos. Están todos liquidados. Borrasca. Que estás arriba. Vas a venir a ayudar para matar a esta de aquí dentro. Perfecto. Esta se mueve. No, este sí. Pasamos turno. Vale. 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 Nitro. Nitro, hemos dicho que vas por este. Este se mueve aquí. Al siguiente turno te lo liquidas. Pim, pam. Tienes para acá. Este al siguiente turno se mueve allí. Vale. Este no se va a mover. Este se mueve aquí. Este tampoco se mueve. Este no va a ver a este. Si se viene por aquí, ¿no? Bueno, vayamos a tonterías. Vayamos a tonterías. Este se va para acá. Por lo tanto, nos ponemos aquí. Y lo liquidaremos aquí. Este no lo va a ver. Vale. Estamos todos en posición. Siluro está esperando a que venga el tonto este. Ahora está aquí. Y supongo que ahora vendrá y hará algo. No sé. ¿Dónde se pone? Y borrasca. Esta que pilla. Este que se mueve. ¿Dónde se mueve? Aquí. Vamos a ver cómo se mueven estos. Yo me voy a poner aquí en medio. Y si no vendré con siluro. Los liquidaremos. Vale. Vamos a ver los movimientos. Este se mueve aquí. Vale. Este se mueve para allá. Y el soldado ese ya ha llegado. Perfecto. Vale. Vamos a empezar. Este no nos ve y no se mueve. Este se va a mover aquí. Este no nos ve. Por lo tanto. El primero que tiene que caer. Es este tío que va a volver para acá. ¿Sí? Por lo tanto. Tú. Suprimes a este. ¿Qué te ha pasado? Y te vienes para acá. Aquí no ha pasado nada. Tú, Nitro. Suprimes a este. No hay más civiles, ¿no? El de ahí dentro. Vale. Tú, Suprimes. Aquí había una tía. Bueno. Esperemos que. Este se va a ir para acá. ¿Vale? Entonces. Vamos a ponernos. Se va a ir aquí en concreto. Vamos a ponernos aquí. Cuanto más lejos lo hagamos. Mejor. ¿Vale? Este va a ser el último en caer. Este. Se carga a este. Su presión. Toma. A cascarla. Y vienes a cargarte a este. Sí, luro. Perfecto. Estos están ahí. A ver, este, de hecho, este me lo podría ir a cargar y al siguiente turno quitarlo de aquí. Ninja. No tiene suficientes puntos de disparo. Y no puede suprimirlo. Vale. Pues ahí te quedas. Nitro que va a hacer eso. Y borrasca. Este. Se va a poner aquí. Y luego se va a mover para allá. Entonces me voy a ir colocando por aquí. Vale. Paramos turnos. Vale. Hola. Vale. Esta. Esta es la que me preocupa. Vale. Este se había dado la vuelta. O sea, ojo. Si hubiera matado a este. Bueno, no lo ve. Vale. Pues Nitro. Le metes a este. Supresión. Hola. ¿Me puede decir la hora? Sí. Son las 12 y... Vale. Fuera. Y nos venimos a por este. No se enteran, tío. Esta. Suprime a este. Venga. Y... No puede eliminarlo. Vale. Pues esperemos que no nos vea nadie. Vale. Estos. Este se va a mover aquí. ¿Vale? Por lo tanto, borrasca te pones aquí. Tranquilamente. Sin ningún problema. Y... Siluro. Te pones aquí. Para ejecutar a esta. Y pasamos turnos. Vale. Venga, Nitro. Te estás hinchando, tú. Supresión. Y te pidas. Supresión y te pidas. Tú, ninja. Ninja. Por si acaso. Por si acaso. Quitas este cuerpo de aquí. Más que nada por la tía esa que está por ahí andando, tú. Que no me fío un pelo. Vale. Y te piras. Te piras también. Vale. Eh, borrasca. Eh... Siluro. Siluro, suprimes. Ahí está. Vale. Y te piras. Y te piras. Y borrasca. Suprime a este. Es por tu seguridad, tío. Porque vas a llamar a la alarma, tío. Voy a tener que matarte. Y paso. Y te piras también. Vale. Y... Evacuación. Aquí. Y evacuamos ya. Tres turnos. Perfecto. Están todos moviéndose. Por lo tanto, patoso. Te colocas aquí. Cosmos. Te colocas aquí. Y pasamos. Vale. No puede fallar nada, tíos. Está todo calculado. Está todo estudiado al... Joder, macho. Vaya boquita. Tú te colocas aquí. Estudiado al milímetro. Ninja. Buen trabajo, ninja. Te vienes para acá. Siluro. Te vienes para acá. Y borrasca. El crack. No llega. Eres el último, borrasca, tío. Vale. Pasamos turno, ¿no? Patoso. Estás colocado. Sí. Qué pesa, patoso, tío. Tienes que tener las lumbares ya. Muchas trizas. Vale. Borrasca se viene para acá. Perfecto. Y pasamos turno. Ya si encuentran a alguien, como... Ah, bueno, no. No me da igual. Si encuentran a alguien, hay que eliminar a todos, tío. Esto es lo malo de... Vale, perfecto. Evacuación. Confirma. Hasta luego, Luca. Y aquí no ha pasado nada, tío. Éxito. Hemos extraído. Perfecto. 7 de 7. 6 de 6. Pum, pum, pum. Continuar. Vale. Seguimos en el capítulo 3, ¿vale? La conexión Manchu. Y esto es lo último que nos pasó, ¿vale? Taipan nos dio una dirección falsa y trató de matarnos. He estado indagando y tengo razones para pensar que es un operativo secreto de Beholder Initiative. Qué listo eres. No sabe que lo he descubierto y está tratando de limar asperezas. No me dejaré engañar otra vez. Pero quizá debería aprovechar esta oportunidad para colar a mi propio topo dentro de esta conspiración. Que no sabe que lo he descubierto. O sea, por favor. Un poquito tonto. Continuamos. Hemos cogido todas estas cosas. Estupendo. Tenemos a Buitre. Perfecto. Nuevo candidato. Fortín. Borbón. Y Morena. Aunque es rubia. Pero bueno, no pasa nada. Enemigo descubierto. Y tenemos información. O sea, que estupendo. Continuamos. Esto. No nos hemos dejado ningún agente, ¿no? Este hueco. Ah, es por si lleva... Hostia. Estoy flipando estos dos huecos, tío. ¿Me he dado cuenta yo ahora? ¿O siempre ha estado así? Bueno, no sé. Continuar. No nos hemos dejado ningún agente, ¿no? Hostia. Qué rayada, ¿no? Tú. Trece agentes, ¿no? Tenemos a todo el mundo, tío. Tenemos a Colón. Nima. Cosmos. Borrasca. Patoso. Chatarra. Renegado. Ninja. Evasor. Doble. Nitro. Siluris. Astre. Trece, ¿vale? Bueno, pues ya está. Vale. Podemos contratar gente. De momento vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. MK Ultra. Aquí está. Este tío... Mancha está siendo interrogada. ¿Qué es esta? Esta es Buitre. Vale, vale, vale. Aquí está. Buitre ha interrogado. Esto ha subido un huevo, ¿no? Buitre e interrogación. Interrogación. Interrogatorio. Sí. Asignar. Vale. Vale. Estos dos están siendo interrogados. Bien. Tres horas, veinte. Perfecto. Teníamos análisis. Hostia, me ha rayado eso de los dos. Hostia, ahora no estoy seguro de si me falta alguien, tío. Creo que... A ver, porque está... Evasor también. Análisis, va. ¿Hemos descubierto algo aquí? Sí. Pez gordo. Prosodia. Abducido. Abducido con abducido. Y tiro porque me toca. Pez gordo y prosodia. Nada. Puriscunzor. Ah, claro. Nada. Aquí. Tenemos unos papelotes. Y tenemos una foto. Duplicadora. Y aspirantes. Bueno, mira. Duplicadora. Aspirantes. Aspirantes con aspirantes. Perfecto. ¿Ves? Me mueven todo de sitio, tío. Si es que... No los tengo enseñados. Voluntarias y boxeadores. Almanaque. Circuito sable. Juventud movida. Acueducto pasarela. Vamos a ver qué hay aquí. Cuatro. Tuvo informe de operación por el alpinista. Te va a hacer uno, eh. Y el patrullero. Ah, en el patrullero de la guardia costera. Para investigar el elemento que tenía contra el almanaque. Vea ese informe del almanaque. Con fecha tal. Está en otro lado de la... Vale. En un carguero registrado en el manifiesto. En la carga de la felicidad barata. Pero me sorprendió contratar a las voluntarias en la lista. ¿Voluntarias? Ahí está. En la lista. Recordar la relación reciente. Es que andan epidemal. Muy bien. Vale. ¿Y con esto qué tenemos? Voluntarias. Voluntarias con voluntarias. Perfecto. Epidemiólogos. Toma ya. Bueno, no me suena tú. Alpinista. Este sí que me suena. Me suena porque lo acabo de leer. Almanaque. Almanaque con almanaque. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos uno. Taipan. Vale. Muy bien. Ya hemos relacionado taipan. Trae pan. Vale. Después está la broma... ... ... ... ... Aquí tenemos un montón de cosas, tíos. Muy bien. Buah. Buah. ¿Qué es esto? Madre mía. Burdeos. A ver. Burdeos con burdeos. Campeador y cartero. Campeador con campeador. Cartero con cartero. Tritstone. Casa encantada. Repetida. Repetidora. Trotadora. Timadores. Shogun. Tritstone con Tritstone. Ahí está. Callejeros. No hay más callejeros. Vale. Casa encantada. Casa de la cabaña. Vale. Vamos a ver. Cuatro. Shogun. Trotadora. Ciudad flotante. Proyecto. No. Tengo que encenderme en forma la cuarta... ...cuarta musa. Perfecto. Shogun. Shogun. Trotadora. Con Trotadora. ¡Eh! Quiero tocar. Cuarta musa y ciudad flotante. Lo de ciudad flotante me suena... ...pero me suena de otros... ...de otros expedientes, tíos. A ver. Esto. Dos. ¿Conspiracionista? No. Informo de operación. Revenido de diversos... ...elmás de los afuera de la cabaña de caza. Recibo de las seis documentos con trayectorios que implica el asesinato de los objetivos de batimos ayer. Tatatatatatatata eficaces... Magazine. Magazin. Se nos queda una. A ver. ¿Qué puede ser? todos ellos han recibido una serie de documentos contradictorios que implican el asesinato del objetivo que debatimos ayer el respeto a estas operaciones ya están eficaces como antes, creo que el tiempo los callejeros cabaña de caza callejeros patapá ahí tenemos una, Londres y ahora tenemos que conseguir estos, imágenes de satélite 3, cargamento de la ciudad flotante misantropo meca ultra mercado ruinoso vale y esto misantropo casa encantada repetidora timador ciudad flotante misantropo misantropo tío mercado ruinoso ciudad flotante vamos a ver esto 2 esta informe que remita la cuestión el enormos vale, esta sí esta sí que había algo enormos enormos con enormos y transjordania aquí esto los une muy bien y ahora me quedaría este enormos unirlo con algo de aquí para llegar a burdeos fijo 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 que tengo que llegar a burdeos ciudad flotante mercado ruinoso es que me faltan 2 vale, timadores vale vale bien por will perfecto enfermería estamos todos bien taller estamos a 16.000 más 2 estamos aquí justito justito estamos a 3 horas de este interrogatorio pero me da igual falsificador asignaterio gana dinero chato y tenemos que ir al cuartel general de taipan todos estos están para subir ahora no es el momento teníamos esto en glasgow 5 horas que están estos 2 y ahí siguen y aquí está la morena rubia vale que esto está en curso vale y tenemos esto la cédula de beholder esta que es la que me está jodiendo esto tenemos que hacer un reconocimiento táctico de 10 horas por lo tanto vamos a mandar allí a nuestros mejores agentes este que tiene reconocimiento táctico va a ir para allá 4 horas y otro que vaya a estar ya allí por ejemplo borrasca que va a ir a la misión of course así que comenzar trabajo estos vuelan para allá y le damos para acá a esto taller podía ir haciendo algo de taller vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa quiero ver a ver taller no taller no de análisis las guaridas que teníamos 8000 y la limpio entera en mascate mascate ¿dónde estaba? mascate teníamos una en washington carachi y la de mascate no la veo tíos alepo ¿dónde está la de mascate? argel a coño están aquí tío carachi y mascate se le topto vale podríamos irnos vale vale 8000 vale perfecto entonces nos vamos a dar aquí taller ¿qué más podemos meterle? otra cosa que no sea buena el reconocimiento del perímetro no confidentes no camuflaje de la guarida empezaría a ser buena unidad de comunicaciones busca confidentes ampliación de ingeniería corporal mejores procedimientos criptográficos fármacos de lavado de cerebro ampliación de taller mejores confidentes ingeniería ampliación de enfermería vamos a meterle la ingeniería corporal para ver qué tal es eso tío 10 horas esto por un lado por otro lado tíos ahora que tenemos dinero no no podemos hacerlo no podemos hacerlo falsificadora no podemos hacerlo porque está viajando le daremos una nueva identidad a este ¿vale? cuando podamos ahora cuando llegue a destino supongo que tiene que volver a la base y eso no se da hasta dentro de un tiempo y le pondremos lo de la gente 007 ¿vale? que no me acordaba ya del tío pobre tío vale vamos al plane vamos a ver qué ocurre vale la gente mancha ha sido interrogada tenemos nuevas de estas vale continuar vale reconocimiento táctico en Glasgow podemos hacer el asalto vale pausa aquí tendremos que hacerlo ya o sea el asalto tengo que hacerlo ya ¿vale? por lo tanto mierda esta ¿vale? aquí queda mucho tiempo por lo tanto haremos esto 375 ¿eh? agentes enemigos vale lo primero vamos a MK Ultra tratamiento ah vale vale estamos diciendo interrogatorio esta está disponible vale esta nos ha dado información entonces si le meto una frase de control ¿qué me cuesta? 2000 estamos locos tú mancha pero esta es una tía de de Taipei tíos o sea se lo tenemos que hacer se lo tenemos que hacer sí o sí a esta tía esto un día 8 horas asignar 2000 venga 2000 menos le vamos a meter una frase de control y le vamos a soltar secuestra Taipan en su cuartel general vale lo haremos con esta tía va a ser perfecto va a ser perfecto vale nos vamos a ver el análisis primero análisis aquí no tenemos nada nuevo no eh aquí tenemos esto acueducto acueducto tío me suena un huevo el acueducto aquí acueducto perfecto y rebaja no rebaja no hay rebajas tíos no hay rebajas y aquí tenemos esto misántropo con una figurita aquí muy bien la NASA en serio tío la NASA misántropo con misántropo cuarta musa con cuarta musa lo demás está normal esto tres bajante utiliza a los aspirantes minerales fines de el proyecto personal aquí y tal que es que los rubenes con el MI6 está metido aquí todo el puñetero gobierno de todos los lados MI6 y esto ya podemos resolverlo aspirante y bajante donde estaba eso tíos bajante ahí está bajante con bajante resuelto nueva información joder macho continuar tiramos para atrás y aquí tenemos nueva información madre mía vamos a resolver aquí un huevo ahora 15 de 15 villa montañesa tenemos aquí un montón de cosas antes de resolver vamos a sacarlo Mossad el Mossad dios madre mía aquí está todo dios está todo dios está todo dios metido aquí a ver dos que los organización secreta contabilidad inapropiada juventud movida el dot el dot el dot fue todo el dot por aquí si no me cabe tío necesito ampliar el tablón juventud movida pasarela abducido capitana semáforo pasarela aquí abducido y capitana villa montañesa magnífico semáforo boxeadores juventud movida alpinista epidemólogos rebaja que se me está escapando juventud movida ahí estamos nuevos candidatos la bomba sumario complex ha finalizado confirmar volvemos y nos queda aquí con un montón de información que tenemos que empezar a vale vamos a colocarla en fila madre mía tú lo que vamos a sacar aquí esto 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 joder tíos estoy flipando vamos a resolverlo todo vale vamos a ver vamos a ver vamos a sacarlo todo primero cuatro yo que creía que iba a ser corto este capítulo de función de nuestro querido líder y supervisor supervisor líder detectivesca estropea nuestros trabajos casa encantada esa fuente inquietud no me ha comprendido en el campo de tiro campo de tiro en lugar de reporte informe a las instalaciones a los maderos vale me falta una antena vale esta cuatro adalip estimadores siguiendo me parece haberse revelado y se ha infiltrado por su cuenta de saqueadores ingeniero para pintar barbaridades en algunas ventanas antes de que llegara la patrulla aguirre hostia aguirre sale otra vez aquí dios hoy ya hemos matado ese tío cuatro la patrulla el convoy guardias identificados militares los mujeriegos la nave se reveló que procede de la reserva la vía vía ancha da la conexión el AK el AK vale y el AK donde estaba esto donde lo hemos hecho el AK aquí nos queda este tres los empleados la quemadura solar de la pasarela lago asfalto vale con esto tenemos todos todo resuelto ¿no? entonces tenemos que empezar a conectar los brown pez gordo prosodia mujeriegos antena juventud movida aquí tengo un juventud movida cisne negro casa encantada provocador imperio teniente rojo casa encantada la tenemos por aquí antena maderos vale provocador provocador no tenemos aquí vamos a mover esto un poquito provocador escapistas vale los jurisconsultos es con este vale pero no lo voy a unir todavía esterlina pasarela patrulla mujeriegos pero viva ricala final alta sociedad madre mía tóxica seguiente rojo aguirre este aguirre no he visto por aquí aguirre 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 no no hay aguirre vale pasarela patrulla 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 vía ancha antena vale imperio de rubí imperio de rubí imperio de rubí perfecto o sea esto lo ponemos así más o menos vale campo de tiro no me suena el campo de tiro no me suena por ningún lado el teniente rojo si me suena efectivamente está aquí el teniente rojo por lo tanto esto lo vamos a mover aquí para tenerlo localizado eso es tú para arriba bueno para aquí vale esterlina pez gordo vamos a ver los campos de tiro maderos no sé si si hace falta unirlo todo o sea yo supongo que ahora uniendo esto ya estaría pero escapistas eso sí que me suena en las pistas una mierda no me suena prosodia tampoco me suena antena con antena ya tenemos esto unido los brown los brown no están por ningún sitio los brown alta sociedad y graciosillo tampoco está ah sí mira graciosillo lo tenemos aquí tenemos un graciosillo muy bien alta sociedad alta sociedad todo esto está unido perfecto aguirre adalip esto nada laberinto nada mujeriegos con mujeriegos esto se une aquí quemadura solar nada pez gordo prosodia escapistas pasarela pasarela así que me suena pues no lo he dicho ya dos veces lago de asfalto quemadura solar esto lo uno aquí esto va para allá perfecto vale yo creo que ya está ya podría unir este con este no me queda ninguna no se sirve de algo unirlas todas antes pero bueno vale liquidaos perfecto confirmar nos hemos liquidado todos los paneles vale o sea que ahora hasta que demos otro paso ya no pasará nada aquí hemos mandado creo a borrasca o sea hemos mandado a los mejores aquí a quien tenemos si asaltamos esto además solo podemos ir con dos ¿no? perfecto a ver retira y retira esto ya me parece bien espacio aquí metemos a enigma of course asignar y mira siluro está disponible y evasor evasor con que armas vas voy a meterte silenciador pero voy a meter voy a meter a uno que tenga ciento y pico tú mis mejores agentes siluro venga que has hecho buen trabajo asignar a los dos le metemos disfraz van a ir asesinos a saco tú pistólica buena silenciador que le vamos a quitar a cosmos fuera silenciador tú te pones silenciador te pones máximo daño te pones esta balas a saco aquí pues te pones esto por si acaso se lía parda que lo dudo y ya no puedes llevar nada más siluro que llevaba esto aquí se puede poner máximo daño pero me lo pongo aquí nitro que llevaba este arma a ver que armas podía llevar puede llevar esta y puede llevar la tkb la tkb que es la que lleva este tkb tú ponte ahora mismo ponte ponte esta por ejemplo y enigma te pones la tkb tíos ¿por qué no puedo llevar? ah porque que tonto soy tú pues ponte la tkb tú ponte la tkb con silenciador ah no la llevas sin vale pues con daño maximizado tú aquí no te puedes poner nada pues nada ya está tú llevamos a estos dos estos dos aquí perfecto parecen la mafia pues le damos lustrosa laguna un operativo enemigo está reconociendo esta zona para intentar localizar nuestro cuartel general permítele continuar permitirle continuar supondría un riesgo para nuestras operaciones asegúrate de que la gente no regrese si es posible captúralo para interrogarlo objetivos principales mata o raptra a los agentes evacua el lugar tras completar los objetivos principales continuamos vale nos vamos a quedar aquí en cuanto grabemos como siempre antes vamos a a meter a ver están los dos infiltrados por lo tanto es tontería poner un sitio donde aparecer ¿no? aquí está la gente al que tengo que ir esto es inmenso tío y con solo dos agentes va a ser o sea a mí lo que me interesa ahora mismo es a ver si aquí está la gente lo suyo es que en el este en el este pongamos pongamos el el observador ¿no? en el este pueden haber más agentes ¿eh? ojo o sea que hay que ir hay que ir con cuidado en el este vamos a poner al observador y en el este también vamos a poner al franqui porque porque sí vale igual lo puedo matar con el franqui y me piro ojo ¿eh? sería sería la bomba aunque queremos capturarlo también es otra ¿eh? vale y empezar misión aquí o aquí aquí mismo igual debería dar igual porque voy infiltrado ¿eh? pero bueno le damos a ver qué pasa mira lo que chulo el tío es un enemigo eliminarlo capturarlo no llaméis la atención vale perfecto no llamamos la atención vale pues aquí tenemos a los dos siluro y enigmatu nos quedamos aquí por hoy misión esto va a ser largo creo yo hay mucha tela aquí para moverse y si queremos recoger pues todas las cositas pues se hará más larga así que un like si os gustó el capítulo de hoy por fin terminamos la anterior misión con un éxito completo suscribiros activar la campana de las notificaciones de youtube seguidme en twitter que os llegarán los vídeos segurísimo y daros las gracias como siempre por estar conmigo por estar suscritos por seguirme y por darle likes y comentar que es lo que más me gusta así que nos vemos en el próximo capítulo de Phantom Doctrine y hasta la próxima Cracks Madre mía Lodocansters ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!